Si guiñe, si guiñe Tú sabes que yo, ya te falla Yo vine pa' que tú, levante la mano Con la otra vecina te haré su pareja Mi ritmo sos sola, así es que se baila Ven, ven, ven Si guiñe, si guiñe, si guiñe Si guiñe, si guiñe Mi ritmo sos sola, ya te falla De foule tombe d'amor Mi papi no hay ni Mi papi no hay ni Mi papi no hay ni El papi no hay ni Mi papi no hay ni Mi papi no hay ni El papi no hay ni Dren, den, en keton La zon, zon, zon Tu nunca conduele de mí El papi no hay ni Y El papi no hay ni Alami amgarbaba Un pasito adelante, otro para atrás Así es que se baila, mi grifoso soja Levanto una mano, con la otra persona Levanto una mano, con la otra persona Baila, haré su pareja, mi grifoso soja Así es que se baila, mi grifoso soja 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 Chorje muy bien al acud PA C'est la musica de konuşas Chorje muy bien al acud. que están para escuchar yo lo hablo tu me agresas tu me agresas tu te sentes tu te sentes tu sesencias si el aviser tu te sentes 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 A la Fede de 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 la F Gracias por ver el video.